Señoras y señores, presentamos el musical El Rey León. Señoras y señores, presentamos el musical El Rey León El Rey León El día en que al mundo llegamos Y nos llega el brillo del sol Hay mucho más para ver de lo que se puede ver Más para ser de lo que da el vivo Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol Jamás habrá distinción Grandes y chicos Hace convivir en el siglo sin fin Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran regalo En el siglo Siglo sin fin Siglo sin fin Siglo sin fin Siglo sin fin Y luego semannen sour Siglo sin fin Siglo sin fin Siglo sin fin ¡Namecita! ¡Namecita! ¡Namecita, amor! ¡Jale, jale, jale! ¡Incoso y culo! ¡Si finquile, si finquile el hombro va! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Jale, jale, 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 jale! ¡El ciclo sin fin! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale! La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré rey Y tú, nunca verás la luz de otro día Adiós Nunca te dijo tu madre que no jugarás con tu comida ¿Qué quieres ahora? Vengo a informarte que el rey Mufasa viene en camino Espero que tengas una muy buena excusa por el faltado hoy a la ceremonia Sasu, me hiciste perder mi comida Y perderás más que eso cuando el rey termine contigo Estabas enojado que un hipopótamo con hermia Estoy temblando de miedo Scar, no me mires con esos ojos Scar, socorro Scar, suéltalo Siempre tan oportuno, su majestad Vaya, vaya, vaya Mi adorado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba No, era hoy Me siento en verdad terrible Se me debe haber pasado Imperdorable Como hermano del rey debiste haber estado en primera fila Yo estaba en primera fila hasta que llegó esa bola de pelos Esa bola de pelos es mi hijo, tu futuro rey Ensayaré mi reverencia No me des la espalda, Scar No Mufasa Será mejor que tú no me la des a mí Es un reto Ya, calma, calma Jamás me atrevería a retarte Qué lástima, ¿por qué no? Verás, en la inteligencia yo tengo la parte del león Pero en cuanto a la fuerza bruta Creo que no recibí buena herencia, hermano Siempre hay uno en cada familia Dos en la mía Y siempre arruinan las ceremonias reales ¿Qué voy a hacer con él? Sería una bonita alfombra Y si uno lo piensa, cada vez que se ensucia Se limpia, escobazo ¡Pero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lejos, torpes y roñosos, desde el alba hasta el anochecer. Hola, tío Escar, ¿adivina qué? ¡Ah, ya borrezco las adivinanzas! ¡Voy a convertirme en rey! ¡Grandioso! Hoy mi padre me enseñó todo el reino y me dijo que voy a ser soberano de todo. Perdóname si no salto de gusto. Me duele la espalda. Tío Escar, ¿cuándo sea rey qué vas a hacer tú? Tío del tonto. ¡Ay, tío eres tan raro! No tienes ni idea. Así que tu padre te enseñó todo el reino, ¿no? ¡Todo! Ah, pero no te enseñó lo que hay en el límite norte, ¿o sí? En el Valle de las Sombras. Me dijo que nunca fue allá. Y tuvo mucha razón. Es muy peligroso. Solo los valientes se atreven. Tío, yo soy valiente. Dime, ¿qué hay allá? Simba, no puedo decírtelo. ¡Ay, por favor, tío Escar! Simba, Simba, estoy cuidando el bienestar de mi sobrino consentido. ¡Pero si soy tu único sobrino! Con mayor razón debo protegerte. Un cementerio de elefantes no es para los jovencitos. ¿Un cementerio de qué? ¡Wow! ¡Oh, se me salió! Bueno, supongo lo irías a saber algún día, ya que eres tan inteligente. Pero ven, hazme un favor. Prométeme que nunca, nunca irás a ese horrible lugar. Así me gusta. Ahora vete a jugar. Y recuerda, será nuestro secreto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, güey, baba, síngela! Sí, yo, síngela, baba. A, 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 ya, 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 ya. ¡Viva la señala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo perdimos! ¡Soy un genio! ¡Oye, genio! ¡Fue mi idea! ¿Ah, sí? ¿Pero yo sé todo? ¡Conmigo! ¿Ah, sí? ¡Te vencí! ¡Oh, ya suéltame! ¡Te vencí otra vez! ¡Aquí es! ¡Llegamos! ¡Se ve muy tenebroso! ¡Sí, pero no es genial! ¡Oye, podemos meternos en problemas! ¡Sí, lo sé! ¿Crees que aún está en sus cerebros? ¡No sé! ¡Vamos a investigar! ¡Lo único que vamos a investigar es cómo salir de aquí! ¡Estamos muy lejos de las tierras del reino! ¡Pico de banana tiene miedo! ¡Señor pico de banana para ti! ¡Y por lo demás corremos grave peligro! ¡Qué peligro! ¡Yo me río del peligro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mansai! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, no tengo idea, Chensy! ¿Tú qué crees, eh? ¡Yo quiero lo mismo! ¡Son un trío de comestibles! ¡Fue un error, se los aseguro! ¡Un pequeño error de negación, chicos! ¡Vámonos! ¡Espero, un momento! ¡Te conozco! ¡Tú eres el bufón de Mufasa, ¿cierto? ¡Yo, madame, soy el mayordomo del rey! ¡Ay, entonces tú debes ser! ¡El futuro rey! ¡Y sabes lo que deseamos a los reyes! ¡Que abandonan su reino! Pero a mí no me pueden hacer nada Bueno, técnicamente sí pueden ¡Estamos en sus tierras! Pero, Sanzu ¿Tú dijiste que eran unos animales babosos? ¡Y roñosos! ¡Cachorros! ¡Cachorros! ¡Vángame, qué tarde es! ¡Nos dijo babosos! ¡Nos dijo roñosos! ¡He oído, estúpido! ¡Dilo de nuevo! ¡Es tan increíble! ¡Si eres tan grosero! ¡Y a la vez tan comestible! ¡Si eres comida! ¡Miren el sol! ¡Vámonos! ¡Espera un momento! ¡No nos encanta tener compañía para la comida! ¡Ay! ¡Podríamos tener lo que sea! ¡Cazuela de león! ¡Sí! ¡Cazuela de león! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Yo tengo uno! ¡Podríamos comer sándwiches de león! ¿Qué opinan? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Y qué tal una empanada de pájaros para darle una lección a esa cosa con plumas? ¡Ah! ¡Es tiempo de... ¡Morder! ¡Morder! ¡Moder! Yo mastico con ruido, baby Mi estómago hace ruido y dice ¡Morder! ¡Morder! Están invitados a la cita y también al plato y afrontó Muy luego ya nada faltará y serán entrando de comer ¡Morder! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Pedimos comida para llevar? ¡No! ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Por qué? ¡Porque ya va! Yo creo que debiéramos partir Por la carne primero Y engullir Y cualquier parte es buena Para mí Vengan aquí, gatitos, gatitos Miren, chicos Un rey listo como bistec ¡Muy bien! ¿Eso es todo? ¡Vamos! ¡Dilo de nuevo! ¡Raaaaa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Celecio! ¡Ay, nos callamos, Altilo! Si los vuelvo a ver cerca de mi hijo ¿Tu hijo? ¿Él es tu hijo y yo no lo sabía? ¿Ustedes lo sabían? ¡Oh, no! Yo no lo sabía ¿Y ustedes? ¡No, por supuesto que no! ¡No, no! ¡¿Eh?! ¡Auántate la! ¡Auántate la! ¡Auántate la! ¡Auántate la! Papá, yo... Me desobedeciste deliberadamente Papá, yo lo siento Vamos a casa Pienso que fuiste muy valiente ¡Sasú! ¡Sí, su majestad! Lleva a Nala a su casa Debo darle una lección a mi hijo ¡Vamos, Nala! ¡Simba! ¡Suerte! ¡Simba! Lleva a Nala a su casa ¡Simba! ¡Simba! Estoy muy decepcionado de ti ¡Lo sé! Pudieron haber muerto Me desobedeciste deliberadamente Y lo que es peor Pusiste en riesgo la vida de Nala Papá, yo solo quería ser valiente como tú Simba Yo solo soy valiente cuando debo serlo Ser valiente es mucho más que andar en la búsqueda de peligro Pero si tú no tienes miedo nada Hoy lo tuve ¿Lo tuviste? Sí Pensé que podía perderte Oh Supongo que los reyes también podrían tener miedo Oye, papá ¿Qué? Esas hienas eran muy cobardes Porque nadie se mete con tu padre Papá ¿Qué? Somos amigos, ¿verdad? Por supuesto Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Déjame contarte algo Pintona, Pintona, Pintona Pana Luz, rompe la oscuridad, mana, mamela, una voz, busca el alma ancestral, llama. Oh, mamela, Simba, déjame contarte algo que mi padre una vez me dijo. Mira las estrellas, los grandes reyes del pasado están conectados con nosotros y nos observan. Ven, no te rindas jamás, nunca pierdas la fe. Ven, no te rindas jamás, no te rindas jamás, no te rindas jamás, nunca pierdas la fe. En cada estrella, en cada ser, en tu reflejo están en ti. Y recuerda, esos grandes reyes del pasado siempre estarán ahí para guiarte y yo también. Están en ti, están en mí y pueden vernos, siempre están aquí. En cada estrella, en cada ser, en tu reflejo están en ti. En cada ser, en cada ser, en otras, en otras, en las, en internet. ¡Gracias! ¡Ay, chispas! ¡Ese Mufasa! ¡No podré sentarme en una semana! ¡No le veo lo gracioso, Ed! ¡Bien, callante! ¡Ay, él empezó! ¡Qué barbaridad! ¡Con razón estamos al final de la cadena alimenticia! ¡Ay, me cargan las cadenas! ¡Si no fuera por esos apestosos leones, ya seríamos dueños de todo el rancho! ¡Ay, me cargan los leones! ¡Son molestos! ¡Y peludos! ¡Y ruñones! ¡Y además son tan feos! ¡No creo que los leones seamos tan terribles! ¡Ay, Scar, eres tú! Pensábamos que era alguien más importante ¡Ay! ¡Alguien como Mufasa! ¿Qué? ¡Eso es poder! ¡Escuche ese nombre y tiemblo! ¡Mufasa! ¡Dilo otra vez! ¡Mufasa! ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez! ¡Mufasa! 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 ¡Ay! ¡Estoy rodeado de tontos! ¡Ay, Scar! ¡Tú eres nuestro amigo! ¡Ares los nuestros, ¿no? ¡Claro! ¡Me encanta! ¡A pesar de que no sea rey! ¡Es tan bien educado! ¡Ay! ¡Scar! ¡Oye! ¡Nos dejaste algo de comer, amigo! ¡Compañero! ¡Cuate! ¡Ay! ¡No creo que se merezcan esto! ¡Oh! 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 Tuvié a esos cachorros como regalo y no pudieron eliminarlos! ¡Oh! 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 ¡Mufasa! ¡Precisamente! ¡Ay! ¡Oh! 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 Yo sé que no tienen cerebro, tiene más, un infame animal, más tienen que hacer, un esfuerzo, escucha, no puede irles mal, se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar, más hablamos aquí del linaje, inconscientes no deben estar, lo que se ven será nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor, una nueva era se encuentra muy cerca, solo escucha como los otros, yo sé que es un riesgo y habrá recompensa para los que sigan mi juego, y lo miro y yo logre tener listos ya. ¡Ay, sí! ¡Estamos listos! ¡Bien listos! ¿Para qué? ¡Para la muerte del rey! ¡Oh! ¿Qué es el feo? ¡No! ¡Vamos a matarlo! ¡Y así va también! ¡Buena idea! ¿Qué? ¿Necesita un rey? ¡Nadie! 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 ¡Todos! ¡Sí habrá un rey! ¡Ay, pero tú dijiste que... ¡Yo seré el rey! ¡Apóñenme! ¡Y nunca más sufrirán a mí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Que me barré! ¡Sí, me barré! ¡Vamos a seremos contigo! ¡Juntos rey a que van a durar! ¡Papá! ¡Que es hora que yo les obligue a ciertas acciones! ¡Dumar! ¡Tendrán una gran recompensa! Aunque más voy yo a recibir Sin mí no tendrán ni una pizca ¡Es algo que debo decir! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Simba es para morirse. ¡Ay! Me cruje el estómago. ¡Cállate! ¡Ay, no lo puedo evitar! ¡Tengo tanta hambre! ¡Necesito comer algo! ¡Llégate quieto y esperemos la señal de Scar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rá! 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 Miren, señor, parece que hay movimientos en la manada. Qué extraño. ¡Bufasa, rápido! ¡Están piedras en el desfiladero! ¡Simba está ahí! ¡Simba! ¡Sasú, ayúdame! ¡Aguanta, Simba! ¡Tu madre viene en camino! ¡Aguanta! ¡Apúrate! ¡Su majestad! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Simba! ¡Allá voy! ¡Oscar! ¡Esto es terrible! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Iren por ayuda! ¡Eso, niños! ¡Iren por ayuda! ¡Eso! ¡Me quiere aquí! ¡Como fue así! ¡Eso, ne! ¡Me hijo de ajo! ¡Aaah! 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 ¡Scarra! ¡Aaah! ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! Larga vida al rey! Papá, 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 tenemos que volver, papá, papá, por favor, despierta, tenemos que ir a casa, no hagas bromas, papá, papá, vamos, tenemos que irnos, rápido, papá, 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 por favor, despierta, papá, por favor, tenemos que volver, auxilio, por favor, ayúdenme. Simba, ¿qué has hecho? Un accidente, me atacaron, yo no quería que le pasara nada. Por supuesto, si eso ya lo sé, nadie quiere que estas cosas pasen, pero el rey ha muerto y de no ser por ti todavía viviría. Simba, ¿qué va a decir tu madre? Ay, ¿qué voy a hacer? Huye, Simba, huye, huye lejos y nunca regreses. Mátelo. ¡Miren! ¡Allá va! ¡Ay, pues tráelo! Ni de chiste voy para allá. ¡Ay, hay que terminar el trabajo! Bueno, podemos darlo por muerto y si decide volver, ¡lo matamos! ¡Oye! Y si decides regresar, ¡te matamos! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 María Oha La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mufasa ha muerto en una terrible tragedia Y también hemos perdido a Simba Quien probablemente tampoco ha sobrevivido Para mí, esto significa una profunda pérdida personal Pero aunque sea muy duro, asumiré el trono Y así, intentando dejar atrás esta tragedia Comienza una nueva era En la que los leones y las hienas Podrán estar juntos y unidos Para un gran y glorioso futuro Es tiempo que cambien las cosas Un nuevo gobierno aquí habrá Esta monarquía ahora es mía Y mis órdenes van a cumplir A cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amala, 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 amala. Me encanta, me encanta jugar a los bolos con los buitres Nunca nos vaya Oye Timón, será mejor que vengas, parece que todavía está vivo Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Pumba, échate para allá Mi madre, Pumba, es un león, corre, vámonos Ay Timón, es solo un cachorrito, míralo, es tan tierno y está tan solo ¿Lo adoptamos? ¡Tú eres loco Pumba! ¿Tú no ves que eso es un león? Los leones comen carne de como la nuestra Pero es tan pequeño Sí, pero eso crece Podría cuidarlos Eso es lo más idiota que escucha en mi vida Podría cuidarlos, imagínate, nosotros, criando un cachorro Ya sé, tengo una idea Ya ¿Qué tal si nos cuidas? Claro Piénsalo bien, Pumba, piénsalo bien Tener un león como amigo debe ser muy buena idea ¿Quedo adoptado? Pues claro, ¿quién es el cerebro de este grupo? Bueno, adiós No me conteste, que tú sabes que a mí no me gusta la ardía de estas cosas Ahora, ayúdame a despertarlo Pero ya, hombre Ya voy, ya voy ¡Despierta, muchacho! Oye, chico ¿Estás bien? Creo que sí ¡Casi mueres! Yo te salvé la vida Bueno, Pumba, ayudó algo Bueno, gracias por la ayuda Oye, oye, oye ¿Para dónde vas? A ningún lado Yo lo noto un poquito desinflado, ¿tú no crees? No, yo lo veo bastante gordito ¡No! Quiero decir que está triste Oye, chico, ¿qué te carcome? ¡Nada lo come! ¿No ves que encabeza la cadera alimenticia? ¡La cadera alimenticia! ¡La cadera alimenticia! ¡Ay! ¡Qué niño más amargado! Bueno, y dime, ¿de dónde vienes? ¿Qué importa? Jamás regresaré ¡Ah! ¡Fugitivo! Igual que nosotros Muy bien, niño, muy bien Oye, chico, ¿qué hiciste? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso ¡Perfecto! Porque a nosotros no nos importa ¡Ay, Timón! ¿Podemos ayudarte? Solo se pueden cambiar el triste pasado ¿Sabes? En momentos como este, mi amigo Timón dice que debemos dejar el pasado atrasado ¡Ah! ¡No! 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 ¡No es así! ¡No es así, Pumba! ¡No es así! ¡Descansa! Que parece que se te está quemando el cerebro ¡No! Mira, niño, es así Hay que dejar el pasado atrás Mira, en la vida siempre pasan cosas difíciles Y no tienes control sobre ellas, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Falso! Cuando el mundo te da la espalda Lo que tienes que hacer es Dale la espalda al mundo Pero No fue lo que me enseñaron No fue lo que me enseñaron Me parece que necesitas nuevas lecciones A ver, repite conmigo Hakuna Matata ¿Qué, qué, qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! Sí, mira Siéntate aquí Que te vamos a explicar Yo lo leo ¡Hakuna Matata! Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Si preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, esa es la onda ¿Y qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes? Estas dos palabras van a solucionar todos tus problemas Sí, como Pumba, por ejemplo Oh, sí Pues Cuando joven era él Cuando joven era yo Muy bien, Pumba Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y mis amigos El viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Qué nombre! ¡No le quedo! ¡Y mucho sufrir yo! ¡Jama sufrió! ¡Se me salían los... ¡Pumba, no! ¡Hay niños presentes! ¡Perdón! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Una forma de ser! ¡Hacuna matata! ¡Nada que teme! ¡Hacuna matata! Sin preocuparse ¡Perdón! ¡Nada que teme! ¡Hacuna matata! ¡Una forma de ser! ¡Sin preocuparse! Se nos acabaron las setas Ay, Antílope, sí ¿Qué popotamos? No, mira, chico Si quieres vivir con nosotros Tendrás que vivir como nosotros Así es Mira, aquí parece que hay bocadillos Oh, ¿qué es eso? Usanos, otra cosa Oh Viscosos, pero sabrosos O con bajar poco como un tabo Digo, chico, esta es la gran vida No hay reglas ni responsabilidades ¿Qué dices, chico? Este de aquí se me apoyo Oh, está bien Hakuna Matata Oh, viscosos Sí ¡Piro sabroso! ¡Aso! Hakuna Matata 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 Si no, 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 no. Hakuna batata Hakuna Matata Yo digo Hakuna Yo digo Matata Hakuna Matata Hakuna Matata ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Hoy me tengo que ir, mi amor. Eso no. Me vas a hacer llorar. Canta otra cosa, algo con más ritmo. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacio. No, todo menos eso. Jamás hubiera tenido que haber hecho esto con Mufasa. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Conoces la ley? Nunca debes pronunciar ese nombre en mi presencia. Yo soy el rey. Sí, señor. Digo, su majestad solamente quería puntualizar las diferencias en su real desempeño. Ay, Sasu. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Qué hay de malo en esta imagen? Pues es la suya. Entiendo que es muy poco usual que porte tan real, pero siento alguna duda cuando salgo a caminar. ¡Ey, jefe! Si me miran todos al pasar, dicen que yo no sé gobernar. ¡Oye, jefe! Quiero adoración. Yo quiero adoración. ¡Oye, jefe! ¿Qué quieren? ¿Que tenemos una quiza? Yo me encargo de esto. Jefe, no hay agua. No hay comida. ¡Ay, es la hora de comer y no tenemos ni un completo! Ya saben que es tarea de las leonas buscar la comida. ¡Pero no traen nada! ¡Cómanse, a Sasu! ¡No le gustan a mi carne! ¡Es dura y sin sabor! ¡No seas ridículo! Solo te falta un poco de agua. ¡Ay, yo que pensé que sufríamos con Mufasa! ¿Qué dijiste? ¡Con mostaza! Ingrados. ¡Ustedes no saben lo que es pasar hambre! ¡Si no fuera por mí, estaría mordiendo un mísero pedazo de carroña! ¡Te damos gas de azcán, escán! ¡Pero no hay que cenar! ¡Te importa si alfiste de ayer! ¡Tenemos que comer! ¡Los huecos se nos clavan en la piel! ¡Tienes que arreglarlo! ¡Oh, Gran Rey! ¡¿Me están culpando a mí?! ¡Oh, no! ¡Nosotras no! ¡Soy las leonas! ¡Gloria a nuestro Rey! ¡Gloria a nuestro Rey! ¡Gloria a nuestro Rey! ¡Eso está mucho mejor! ¡Bueno, póndame! ¡Deservo a las brazas! ¡Un pajarillo como tú! ¡¿Dónde está Mufasa?! ¡Mufasa! ¡Mufasa! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Te dije que no pronunciaras ese nombre jamás! ¡Muy bien! ¡No volveré a decir... ¡Jamás! ¡E incluso muerto! ¡Su sombra se cierne sobre mí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Y ahí! ¡Ese señor le volverá a dar un dolor de cabeza! ¡Yo estoy! ¡Perfecto y bien! ¡Yo soy mejor! ¡Vasa peor! ¡Soy amado! ¡Soy odiado! ¡Adorado! ¡O despreciado! ¡De calma ya no puedo estar! ¡Me digo que estoy bien! ¡Si lo estoy! ¡No lo estás! ¡Si lo estoy! ¡No lo estás! ¡Me digo que estoy bien! ¡No lo estás! ¡Si lo estoy! ¡No lo estás! ¡Si lo estoy! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No lo estoy hablando! ¡Se está invadiendo loco! ¡Ah! 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 ¡Susas! 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 Nadie me ha amado! ¡Ese es el problema! ¡Ni siquiera cuando era un cacharrito! ¿Qué tenía mi hermano que no tenga yo? Bueno, ¿qué era la lista larga o la lista corta? ¡Ah! ¡Lo que sea! Bueno, él tenía súbditos clandidaban! ¡Ah! ¡Una familia que lo adoraba! ¡Ah! ¡Una reina que lo amaba! ¡Eso es! ¡Una reina! ¿Qué? ¡Una reina, pajarraco! ¡Una reina! ¡Si no es la reina que soy! ¡Un camino sin salida, sin descendientes, sin futuro! ¡Con una reina tendré cachorros! ¡Y alcanzaré la inmortalidad! ¡Y alcanzaré la inmortalidad! ¡Scar! ¡No, nada! ¡No, nada, nada, nada! No pudiste haber llegado en mejor momento. Mírate. ¿Cómo has crecido, mi amor? ¡Scar! No hay nada que cazar. ¡La tierra está muriendo! Esa princesa de mi arena. ¡La situación es grave! ¡Completa en cada gen! ¡Tú eres el rey! ¡Con ella voy a ser feliz! ¡Controla las hienas! ¡Será miel, verás bien! ¡Me estás destruyendo el rey! ¡No, no lo ves! ¡No sé nada! ¡Lo nuestro no es asado! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No me escuchas! ¡Juntos crearemos miniscos! ¡¿Qué estás loco?! ¡Di que te amarás! ¡Suéltame! ¡Dime, que me amas! ¡Ah, nada! Ya sabes cómo detesto la violencia. Pero de una forma u otra, tú serás mía. ¡Jamás, Scar! ¡Jamás! Tú eres para mí. Y el mundo es para mí. ¡Y el mundo es para mí! ¡Ah, nada! ¡No, no! ¡Arriba! ¡Ah! 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 Amén. Nuestro hogar es un recuerdo, no queda más que polvo y car la tierra gris, el río seco sabré partir, sabré partir y donde el viento me fíe llevaré nuestra voz. Hoy dejo atrás mis orígenes, pero no olvido mi honor. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. Lea, la, la, la. No tengo opción, me iré de aquí. Y donde el viento me fíe llevarás nuestra voz. No tengo opción, me iré de aquí. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. No tengo opción, me iré de aquí, y su voz será mi voz. Pumba, tú eres un cerdo. Sí, pero no le cuentes a nadie. Oye, Timón. Sí. ¿Te has preguntado qué son esas cosas brillantes de allá arriba? Pumba, no me lo pregunto, no sé. ¿Y qué son? Son luciérnagas, luciérnagas que volaron y quedaron pegadas en esa cosa negra azul allá arriba. Ah. Sí. ¿Sabes? Yo siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones y millones de kilómetros de acá. Pumba. Contigo todo es gas. ¿Y tú, Simba, qué crees? Bueno. Ah, nada, no importa. ¡Ah! Es difícil. Acá me cuenta. Todo el mundo está contento. Vamos. Alguien me dijo alguna vez que desde allí arriba los grandes reyes del pasado están ahí, cuidándonos. ¿Quieres decir que un montón de cadáveres reales nos está mirando desde allá arriba? ¡Ah! 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 ¡Está vivo! ¡El rey está vivo! Aue, 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 aue. En la jungla tan imponente donde el rey león duerme ya. En la jungla tan imponente donde el rey león duerme ya. Vamos Pumba que no te escucho. Toma! 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 Toma, ¿qué sucede? ¡Ella me va a comer! ¿Qué siempre tengo? No te preguntes, Toma, ¿qué quinto yo? Eso, eso, muéntele ahí, eso, eso. Te dije que un día no sería útil. Eso. Ay, no quiero ver. ¿Quién eres tú? Soy yo. ¿Quién eres tú? Soy yo, Simba. ¿Simba? Sí, soy yo. ¡Simba! ¡Estás mío! ¿Pero cómo? ¿De dónde has venido? Qué gusto me da este. El gusto es mío. Puede que explique, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Tú qué haces aquí? Oigan, 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 explíqueme, ¿qué está sucediendo aquí? Mi amor, ella es Nala. Nala es mi mejor amiga. ¿Amiga? Oye, Pumba, ven. ¿Qué pasa? Ella es Nala. Nala, él es Pumba. Es un placer conocerte. El placer es todo mío. No, 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 oigan, 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 oigan. Me tiene que explicar qué está pasando aquí porque no entiendo. A ver, ¿la conoces? ¿Sí? ¿La conoces? Pero ella se quiere comer a Pumba. Ay, ¿y a ustedes les parece lógico esto? ¡Me estoy perdiendo de algo! Perdón, no quiso ofender. Cualquier amigo de Simba es nuestro amigo también. Espera que todos se enteren que estás acá. ¿Qué van a decir? ¡Y tu madre! No pueden saberlo. Nadie debe saberlo. ¿Por qué no? Todos piensan que estás muerto. ¿En serio? Sí. Oscar nos habló del accidente. ¿Y qué más les contó? ¡Eso qué importa! ¡Estás vivo! Y eso quiere decir que tú eres el verdadero rey. Y mi chica, parece que se te cruzaron los leones. Es un rey. Mi postre a tus pies. ¡No es postre! ¡Es postro! ¡Y él no es el rey! ¿O lo eres? No, no lo soy. Simba. Tal vez algún día iba a hacerlo. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás. No entiendo. ¿Todo este tiempo y nunca nos dijiste nada? No, soy el mismo de siempre. Sí, pero... ¡Con poder! Por favor. ¿Podrían disculparnos un momento? Cualquier cosa que le quieras decir a Simba lo pueden decir frente a nosotros. ¿Verdad Simba? Simón. Pumba. Déjenos solos. ¡Claro! Con amigos como este. ¿Quién quiere enemigos? ¡Claro! Ya decía mi mamá. Cría el cuervo, te sacarán los ojos. No te junte con esta chuzma. Simón y Pumba te van a caer muy bien. Lala. Lala. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que significas para nosotros? ¿Y para mí? Tranquila. Te extrañé mucho. Yo a ti también. ¡Ah! Te lo digo Pumba. Esto apesta. Perdón. No tú. Ellos. Él. Ella. A solas. Que tiene de malo. Ya se siente cerca. ¿Ah? El trío terminó. ¿Río? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. Ah. ¿Se han dado cuenta? Que pronto han de caer bajo una mosfera romántica. Un desastre puedo ver. Esta noche es para amar. Todo listo está. Darling! Abelante al pedimo. coupon. Esplante será tu romántica y padeará. Yo sí quiero decirle... Mas como explicar la verdad de mi pasado jamás me puede alejar No sé lo que guarda, quisiera yo saber El verdadero rey se esconde muy dentro de su ser Esa noche es para amar y a todo listo estar Y las estrellas resplandecerán, romance y radiarán Amén Amén Esa noche es para amar y quiero compartir Así nos trajo más aquí para revivir Si siente un nuevo amor Si lo siente en mí Vivir por el tiempo que perdí Siempre junto a mí Mira, este lugar es genial, ¿no crees? Sí, es muy hermoso Pero Simba hay algo que no entiendo Si estuviste vivo todo este tiempo ¿Por qué nunca regresaste a la Roca del Rey? Ah, es que quería vivir mi vida Ser independiente y eso hice y es genial Nos haces mucha falta en casa Nala, allí nadie me necesita Claro que sí, tú eres el verdadero rey Nala, ya basta Ya lo discutimos Yo no soy el verdadero rey El verdadero rey es Scar ¿Sí? Bueno, Scar ha dejado que las hienas invadan el reino ¿Qué es eso? Lo que escuchaste Lo han destruido todo Tienes que ayudarnos Lo siento, no puedo regresar ¿Por qué? No lo entenderías ¿Qué no entenderías? Ay, ya no importa Kakuna Matata ¿Qué? Sí, Kakuna Matata Mira, es algo que aprendí aquí Siempre pasan cosas malas Simba Y si no puedes ponerle remedio ¿Para qué angustiarte? Ay, porque es tu responsabilidad Ah, tú también te fuiste, ¿no? Sí, salí a buscar ayuda y te encontré a ti ¿No lo entiendes? ¡Eres nuestra única esperanza! Lo siento ¿Qué te pasó? No te reconozco Ya no eres el mismo de antes No, no lo soy ¿Estás satisfecha? No Estoy decepcionada Vaya, y ahora empiezas a hablar como mi padre Ojalá fueras la mitad de lo que fue tu padre ¿Qué dices? ¿Crees que podés venir y aparecer en mi vida? Y decirme cómo vivirla? Que no tenés idea de lo que te ocurrió ¡La tendría si me lo dijeras! ¡Adiós! ¡Adiós! Se equivoca No puedo regresar ¿De qué va a servir si no puedo cambiar el pasado? Dijiste que estarías ahí siempre cuidándome Y no es cierto Todo esto es por mi culpa ¿No? Todo esto es por mi Todo esto es por mi ¿Quiere escutarla con eso? ¡Si lo corto, vuelve a crecer! ¡Deja de seguirme! Si me he desquiciado, dime ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! La pregunta es ¿Quién eres tú? ¡Quería saberlo! Y ahora ni de eso estoy muy seguro ¡Yo lo sé! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es un secreto! ¡Ah, ya basta! ¡Ya basta! ¡Déjame solo! Dime, ¿qué te refieres con todo eso? Quiero decir que tú eres un simio y yo no. Pero que estás un poco confundida. No, el confundidor es tú, que no sabes ni quién eres. Supongo que tú sí. Sí lo sé, eres el hijo de Mufasa. ¿Qué dices? ¡Hablo! ¿Qué dijiste? ¡Espera! ¿Tú conociste a mi padre? Corrección, conozco a tu padre. Lamento decirte, pero mi padre falleció hace mucho tiempo. ¡No! ¡Te equivocas! ¡Él está vivo! ¡Ven! ¡Sigue a la vieja Rafequi! ¡Ella conoce a Calvino! ¿Dónde? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde me llevas? ¡Ven, ven! ¡Corre! Dime, ¿dónde? Mira, ahí. Ese no es mi padre. Es solo mi reflejo. ¡No! ¡Mira bien! ¡Ahí está! ¡Él vive en ti! Luz rompe la oscuridad Y una voz Busca el alma ancestral Llama ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No te rindas jamás! ¡Nunca pierdas la fe! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Él vive en ti, Él vive en mí, Él puede vernos, permanece aquí. Y reza en el agua, en cada ser, en tu reflejo, Él vive en ti. Simba, padre, Simba, me has olvidado, olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ven en tu interior, eres más de lo que eres hoy, toma tu lugar en el gran ciclo de la vida. Padre, ¿cómo voy a regresar? Yo no soy el mismo de antes. Eres mi hijo, el rey verdadero, recuerda quién eres. Padre, no me dejes. Recuerda. Padre. Recuerda, recuerda, recuerda. Él vive en ti, Él vive en ti, Él puede vernos, permanece aquí. Él vive en ti, Él vive en ti, Él vive en ti, Él vive en ti. Él vive en ti, Él vive en ti. ¿Qué fue eso? El clima, muy peculiar, ¿no crees? Parece que los vientos cambian. El cambio es bueno. Sí, pero no siempre es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Vengo huyendo de él desde hace mucho tiempo. Ah, ¿por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Bueno, sí, el pasado puede doler, pero como yo lo veo, puede subir de él o aprender. ¿Y qué vas a hacer ahora? Primero te quitaré el bastón. No, Simba, Simba, mi padre. Simba. ¿A dónde vas? ¿Y ahora voy a regresar? ¡Ya! Él vive en ti, Él vive en ti. ¡A la 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 En tus reflejos Ahora yo Ahora no sé El vida en mí Encuenternos Hermanos de aquí Está el agua Oh, oh, oh En mi reflejo En mi reflejo En mi reflejo Simón, Puma, despierta Tranquilo, soy yo No vuelvas a hacer eso Perdí corazón ¿Has visto a Simba? ¿Has pensado que estaba contigo? No lo encontrarán El rey ha regresado ¿Ha regresado? Simba ha regresado Pero un momento ¿Y ese mono tienes? Simba ha regresado Para retar a Scar ¿Quién va a estar? No, Scar, su tío ¿El mono es su tío? No, no Simba ha regresado A su hogar Para retar al trono A su tío Scar Simba, espera Es horrible, ¿verdad? Cuando me lo contaste No quería creerte ¿Y por qué regresaste? Porque me di cuenta Que el origen de los problemas No resolvería nada Tal vez no pueda cambiar el pasado Pero sé que algo puedo hacer por esto Y lo haremos juntos Será muy peligroso ¿Peligroso? ¿Ya no te acuerdas? Yo me río del peligro ¿Qué es eso esto? Simón, Pumba ¿Qué hacen aquí? Estamos para servirle, su majestad Un momento ¿Vas a retar a tu tío? ¿Por esto? Sí, Timón Esto es mi hogar Pues parece que tu hogar Necesita un par de reparaciones Pero Si es importante para ti Estamos contigo siempre Venga, venga Vienas ¡Hienas! Odio a las hienas ¿Qué vamos a hacer para deshacernos de esas criaturas? Carnada ¡Claro, carnal! ¡Me lo oye! Sí, Timón Algo hay que hacer para distraerlas, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga una falda y baila el hula hula? Se te toa una carne bien jugosa a ti Deberías ser mi amigo entero Te morar Y te gustará Tú ya lo verás Solo te tienes que informar Tienes ganas Sí, sí, sí De tocino Chau, chau, chau ¿Es un cerdo? Chau, chau, chau Puede ser un cerdo Tú también Nala, alerta a las leonas Iré por Escar ¡Sarabi! Sí, Escar ¿Dónde están las cazadoras? No están cumpliendo con su deber Ya no hay comida, Escar Las manadas han ido No No las están buscando bien Se acabó Ya no nos queda nada Solo una alternativa Y así dos de este reino No nos vamos a mover Entonces nos estás sentenciando a muerte Y así sea No lo puedes hacer Soy el rey y haré lo que me plazca Si fuera solamente la mitad del rey De lo que fue Mufasa Soy despacio es mejor que Mufasa Déjala, Escar Mufasa, no Tú estás muerto Madre Mufasa Madre Soy yo, Simba Hijo ¿Estás vivo? Sí ¿Pero cómo puede ser? No importa, madre He vuelto a casa Simba Simba Qué gusto me da verte Vivo Dame una razón Para no hacerte pedazos Simba Simba Las presiones de gobernar el reino Ya no son tuyas, Escar Apártate Lo haría Con mucho gusto lo haría Solo que Pesa las hienas Ellas creen que yo soy el rey Nosotras no Simba es el verdadero rey Tú escoges, Escar O limites O peleas Ay, Simba Simba Es que nunca se va a terminar la violencia No quisiera ser el responsable de la muerte de un miembro de la familia Ya no intentes eso conmigo, Escar Lo he olvidado Ah, sí Y tus viejos aliados También lo olvidarán Simba ¿De qué está hablando Escar? Ah ¿Con qué no les has dicho tu pequeño secreto? ¿A qué secreto? Bien, Simba Es tu oportunidad de hacerlo Diles ¿Quién es el responsable de la muerte de Mufasa? Fui yo Dí que no es cierto, hijo Dime que no es cierto No es cierto, madre ¿Oyeron? Lo confiesa ¡Asesino! ¡No! ¡Un accidente! Fue tu culpa que Mufasa muriera ¿O es que acaso lo niegas? ¡No! Entonces, eres culpable Ah, Simba, Simba Estás en graves problemas Solo que esta vez papi no podrá venir a salvarte Fuiste y desapareciste Y ahora todos saben el por qué ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde lo he visto? Ah, sí Ya lo recuerdo Así se veía tu padre justo antes de morir Y aquí está mi pequeño secreto Yo lo maté ¡Yo! ¡Asesino! Simba, por favor Diles la verdad La verdad La verdad es tan relativa Está bien, está bien Yo lo maté Que te oigan todos Yo maté a Mufasa ¡Aah! 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 Gracias por ver el video 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 No, Escar, yo no soy como tú Gracias, muchas gracias Seré tu fiel súbdito Pídeme lo que sea Huye, Escar, huye lejos Y nunca regreses Entiendo Entiendo Como usted diga Majestad Las llenas Mis amigas Amigos Pensé que habías dicho que éramos tus enemigos ¡Ay, das asco! ¿Eh? ¡No! ¡Está dentro de este viernes! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.